La reina Sofía coge a sus nietas por detrás, con la intención de hacerse una foto con ellas. En ese momento entra en acción doña Leticia, quien empieza a merodear por delante del trío, como haciéndose la despistada. Pero pronto empieza a ser muy obvio que la intención de Leticia es de impedir que alguien tome esa instantánea. Después de varias vueltitas se acerca definitivamente al trío. Entonces es cuando el desencuentro entre nuera y suegra se hace completamente evidente. La reina Sofía siempre se ha quejado, de que no la dejaban ver a sus nietas. Ahora, parece que se añade de la lista de agravios el hecho de que no la dejen fotografiarse con ellas cuando le apetece. Pero, ¿le apetece a las niñas? ¿Quieren las infantas hacerse una foto con su abuela? A juzgar por cómo le quita el brazo la princesa Leonora a su abuela, ellas tampoco están conformes. Gracias. 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 Gracias.